¡Abaloro! Pero doctor, pero doctor, ¿cómo le va? ¡Qué lindo que está, doc! Está precioso, me encanta. Siempre, siempre gana todo... ¡Feliz día, doctor! No, gracias, muchas gracias. Siempre gana todas las... Ahí está. ¿Acá está bien? Sí. Gana todas las encuestas, doc, usted, ¿eh? La de credibilidad, la del preferido, la del respeto... ¡Ah, bárbaro! ¿Esperaba este reconocimiento de toda la gente? Mire, yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado de que la cabeza no se llene de humo, ¿no? Y que uno no puede ver correctamente. Entonces, yo estoy muy agradecido con lo que la vida me ha entregado dentro de la profesión y fuera de la profesión. Y ese reconocimiento de la gente, yo no voy a decir que no me agrada, pero tampoco me hace cambiar en lo más íntimo. Le voy a contar lo que pasó el otro día. Yo llegué el otro día de Estados Unidos y de Panamá, qué sé yo, de unas conferencias, y yo no entiendo por qué en E6 había tanta gente. Es decir, había 150, 200 personas esperando a los que llegaban. Entonces, bueno, yo pasé, siempre les pido, por lo menos, a uno lo quiere dejar pasar, digo, mire, ábrame, ábrame aunque sea una valija, porque yo no me gusta pasar sin que me... Uno dice, bueno, toque el botón, salió verde, pasé. Cuando llegué allí, tres o cuatro empezaron a aplaudir. Y en pocos segundos, ese era un loquero de gritos y de aplausos y qué sé yo. Así que yo pasé, me estaba esperando uno de los médicos del equipo, Mariano, y entonces le digo, viste lo que pasó, yo me sentí, qué sé yo, así, y digo, no hay que tomarlo como la gran cosa. Lo que pasa es que la gente está deseando buscar algo, qué sé yo, o que tenga algo, no sé, de moralidad o de lo que sea. Pero entonces, insisto, me toca todo esto dentro y fuera de la profesión. Voy a una universidad y van a venir los alumnos a que le firmen los libros y qué sé yo. Pero por ahí dicen, la fama es puro cuento, entonces tampoco insisto, pero... Bueno, yo creo que usted tiene mucho que ver en todo eso, porque su carácter, su perfil tan bajo, incita a que uno le diga, doctor, usted es genial, es amoroso, es serio, es... Bueno, aparte, hace cosas maravillosas dentro de la profesión. Sí, pero, mire, yo lo único que sé... ¿Usted fue de chico jugado al doctor? No, no, sí. ¿Quería ser siempre doctor? Sí, sí, sí. Siempre. Desde que yo tengo uso de razón. Mi madre decía que a los 4 o 5 años ya decía que iba a ser médico. Así que yo vivía en el barrio del hospital, del viejo hospital polícnico de La Plata, todo era movimiento médico, tenía un tío médico, así que desde que yo tengo uso de razón, la vocación mía... ¿Y su familia lo alentó? ¿Querían? Sí, 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 porque había... estaba el tío médico, lo que sea, además mi padre era un simple evanista, mi madre era una modista, así que las cosas de aquello, del inmigrante... O sea que tuvieron para bancarle su carrera, trabajar y sacrificio... Yo trabajaba. ¿Ah, también trabajaba? Yo trabajaba en el... ¿Qué hacía doctor? Yo podría ganarme la vida tallando, enchapando, porque era un evanista más trabajando al lado. Bueno, aprendí el oficio con mi padre, así que las vacaciones las trabajaba íntegramente, y el resto del año alguna ayudita da, porque había que trabajar para sobrevivir, para estudiar, etcétera. Así que, por eso, todo lo que usted dijo, y todo eso, para que la gente lo entienda bien, especialmente los jóvenes. El genio no existe. Es decir, yo, el genio... Sí, está alguno que tiene un poco más de neuronas que otro. Puede ser. ¿Qué tendrá? 5, 10% más. Pero si no le agrega el esfuerzo, el esfuerzo y el esfuerzo, no llega a ningún lado. Yo todo lo que he hecho es trabajar... Antes de venir acá, yo decía, llego tarde, qué sé yo, porque eran las 7 y todavía estaba con los pacientes, lo que fue. Es decir, convencerse que en la vida nada se consigue sin esfuerzo. Hoy es todo live, ¿no? La bebida, todo es live. La bebida es live. Hoy, vamos a vivir hoy, a gozar lo máximo, qué sé yo, no me importa lo de mañana. Y los jóvenes... Yo hablo mucho con los jóvenes. Antes iba a los colegios secundarios. Ahora los hago venir al aula magna de la facultad, donde se juntan 200, 200 y pico, 10, 15 de cada colegio, depende. Vienen con sus grabadores. Y al mediodía, digamos, de 12 a 2, qué sé yo, entonces yo hablo 15, 20 minutos y después viene el diálogo. Y entonces les insisto, les digo, pero entiéndame bien, yo todo lo que he hecho, lo que hice de médico rural, lo que hice en los 10 años de Estados Unidos o acá, no he hecho más que trabajar, trabajar y trabajar. Y sin eso no se llega... ¿A usted le pasará lo mismo? Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Estoy convencida. Absolutamente. Doctor, ¿y con usted se recibió, decidió irse al campo a trabajar a ser médico rural? ¿Usted lo decidió eso? Decidieron un montón de circunstancias, un montón de circunstancias que, qué sé yo, yo hubiera querido seguir en la... ya estaba en la enseñanza, estaba en la universidad, así que se dieron un montón de cosas, de orden familiar, personal, etcétera, circunstancias de orden político de esa época, que no quisiera hoy ponerme a hablar, pero yo dije, no, acá va a tardar mucho hasta que maduren todas las cosas que quiero hacer. Así que, bueno, fui por tres meses y me quedé doce años. ¡Ay, qué divina! La pampa fue, ¿no? Sí, sí. La pampa. Y es la etapa más importante de mi vida, aunque a usted le parezca... La gente... Voy a Estados Unidos, pásalo, me voy a un congreso internacional, lo que sea, yo ya sé que tengo el horario de los periodistas, ¿no? Cuando uno sale de acá sabe el día tal. Y una pregunta clave, así que yo, ¿qué van a estar esperando? Que yo diga los años de Estados Unidos, el desarrollo... ¡Claro, lógico! Todas las cosas que ustedes hicieron. No, mire, los doce años de la pampa. Y el mayor elogio que se me ha hecho en mi vida fue hecho por un gran amigo, un cardiólogo excepcional de Estados Unidos, Jeremy Swan. Jeremy Swan es una figura trascendente en la cardiología del mundo y de Estados Unidos. Fue presidente del COLE, lo que sea. Entonces yo tenía que dar una... Lo que allá dicen la main lecture o la main lecture, tenía que dar una clase importante. Entonces él me presentaba. Entonces ya lo que hizo en la presentación, como él había venido varias veces y conocía más o menos mis orígenes, mis cosas, dice, ¿ustedes creen que están en presencia del gran cirujano cardiovascular? Están todos equivocados. En lo que están en presencia es en un simple médico rural. Y yo estaba ahí sentadito y dije, Dios santo, me costó un rato hablar, yo me emociono muy fácilmente, porque dije, es así. Sí, el Día del Médico habría que aclararlo, porque la resolución se hizo hace muchísimos años, fue allá por la década del 40, la Asociación Panamericana de Médicos resolvió hacer el Día de la Medicina Latinoamericana, en homenaje a Carlos Finlay, que fue un médico excepcional, pero anoche. Ahora, es la medicina. La resolución esa dice que es para homenajear a los médicos y a los enfermeros. Después acá, en el 56, ¿cuándo? También quedó el Día del Médico. El médico. Yo siempre digo que el médico no puede hacer absolutamente nada si no tuviera a todos los enfermeros, los técnicos, las buscamos. También, bueno, pero... No, 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 pero es así. ¿Qué va a hacer? Yo he dicho, lo he escrito, en la sala de cirugía, para mí es tan importante, el primer ayudante, o la mucama que me tiene todas las cosas listas en la sala, la instrumentadora, el único privilegiado en la sala de cirugía es el paciente, que puso ahí su alma y su cuerpo para que lo ayudemos. Nosotros todos de palo. Entonces, entendamos que la celebración de este Día del Médico tiene acá su Día de Enfermero, pero debe ir al equipo médico, no a la cosa personal, sino al trabajo en equipo. Ahora entiendo por qué le eligieron las encuestas. Tenemos que hacer un cortecito de así, pero venimos enseguida, doctor, querido. Médico con el doctor Paolo, era un lujo, realmente. Me estaba contando, bueno, de sus años como médico rural en La Pampa, y después de ahí, ¿decirles a Estados Unidos, doctor? Así es. Sí, sí, sí. No fue una decisión de hoy a mañana, ¿no? La fui madurando, la fui madurando. Le hablaba al profesor Magnetti, que vive todavía 88 años, ahora 87, el maestro sigue con toda su mente muy lúcida. ¿Usted hablaba inglés? Yo hablaba un poco, así que empecé los últimos meses a estudiar como loco. Y entonces, no fue una que entiendo, dos años antes empecé a hablar de que me voy, ya dejo todo esto, quiero hacerlo que en un principio... Y también fue por poquito y se quedó... No, 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 yo fui convencido de que esto me iba a llevar dos o tres años. Yo fui por dos o tres años. Cuando terminé los tres años de entrenamiento, sí, me quedé hasta el año 71. Pero siempre volviendo. Jamás me hice ciudadano americano, tendría que haberme hecho. Sí. Después de cinco años que la visa, y bueno, me aguantaba. ¿Es verdad que allá inventó un aparato, un retractor de tórax, y nunca lo registró? ¿Qué es un retractor de tórax? ¿Quién le contaba todo eso? No, ¿eh? ¿Qué es un retractor de tórax? Yo le voy a explicar. Hemos inventado unas cuantas cosas, porque el cirujano cuando va cambiando sus técnicas y sus cosas, necesita de equipamiento, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, nosotros acá tenemos, abajo del esternón, hay dos arterias que son importantísimas. Son las arterias mamarias, porque se pensó que llevaban algo y regación al seno. Pero no es así. Hay dos arterias que yo siempre digo, Dios le ha puesto por algo, porque hoy son las que más se usan en estos bypass. Es decir, empezamos con sacando trozos de la vena. Se cumplen ahora, el año que viene, 30 años. Pero entonces, el tiempo demostró que estas arterias se pueden preparar. Están abajo del esternón, abajo del hueso. Entonces, hay que disecarlas, es decir, prepararlas, y después unirlas a las coronarias. Hoy, la revascularización arterial es la que está arriba de todo, con esa dos mamarias. Entonces, cuando yo abría el tórax para hacer un reemplazo de válvula órtica, lo que fuera, yo veía que las mamarias estaban ahí. Entonces, para disecarlas, una vez que uno abre el tórax por el medio, hay que levantar el esternón de un lado, ¿no? Hay que levantarlo. Entonces, bueno, porque si no... No había aparato para levantarlo. Yo al principio tenía dos residentes que había hecho como un tenedor así. Entonces, poníamos así, y como era al principio una cosa nueva, todos querían lavarse para ver cómo era esta técnica nueva. Pero cuando pasaron 20, 30 casos, se imagina estar 20 minutos, media hora así, se cansaban. El hijo de un carpintero y el nieto de un, qué sé yo, mecánico, no era tan difícil inventar una cosa que yo... Era muy simple. Dos barras verticales, una horizontal, y dos cositas que se podían así manejar. Entonces, levantamos el... ¿Y ahora se sigue usando ese mismo método? Yo le voy a... Yo nunca patenteé nada. Esto me da... Pero, ¿sabes? Se pionó millones de dólares, doctor. Claro, se venden a 2.000 dólares cada uno, y se vendieron ya más de 600.000, así que saque la cuenta. Es una fortuna. Entonces, yo nunca he tenido la cosa... Lo que pienso es que hoy podríamos recibir, qué sé yo, 5, 10% de eso para la fundación. Entonces, fue un error. Pero jamás, jamás... Hay muchas otras cosas más que uno ha hecho, y figura ahí la lista, pero... Yo creo que ha inventado miles de cosas. Pero... Nunca he patentado nada por esas cosas. Pero entonces, yo hoy, desde la fundación... Pero es porque no le... Ya sé que es un médico muy especial. Pero la plata nunca le importó, o sea, la... Nunca le interesó. Si yo digo esto, la gente va a creer que... Pero, doctor, 600.000 por 2.000, ¿cuánto es? 1.200 millones. Sí, no sé, es una cifra que me... Más, 1.200... Sí. 1.200 millones, ¡do! Mire, si yo digo... La gente me conoce muy bien. Me conocen la gente de Arauz, me conocen la gente en Estados Unidos y la gente acá. Yo soy un convencido que en medio de... Porque la sociedad hoy es tremendamente materialista, ¿no? Todo de guita, vamos a ver. Sí, todo, todo. ¿No? Entonces, yo nunca... A mí nunca me interesó el dinero. Yo no he sabido nunca ni a mí ni... Yo no digo que yo estoy en la calle, ni mucho menos. Yo tengo un buen pasar, tengo un pedazo de campo, tengo unas casitas, por lo que sea. Yo no estoy mal. Ahora, en proporción a lo que podía haber hecho, yo no quiero hablar porque las cosas que me ofrecieron para que no me viniera, etcétera, es larga la cosa. Pero todos sabemos eso. A mí no me interesa el dinero como cosas y el dinero no tiene una función. Entonces, si uno tiene suficiente para vivir y está cómodo, ¿para qué tiene que seguir? Yo no puedo entender a la gente que acumula y acumula y acumula y acumula porque... Y bueno, si más no se puede hacer, ¿en qué lo va a gastar? ¿En qué lo va a gastar? Seguro. Entonces, esa es una posición personal que es así. Hacemos un cortecito, doctor, volvemos inmediatamente, por favor. Ahí ya lo veo. Ah, estamos en el aire. Yo le estaba preguntando al doctor, qué raro que se volvió, porque amo demasiado a este país. Bueno, estábamos... Entre las cosas que hizo, fue el primer bypass. El primer bypass. Hay que decir, insisto, vuelvo a lo de siempre. Lo de la Cleveland Clinic fue un trabajo con un hombre excepcional que ya falleció, Mason Son, que fue el que inventó todo esto del cateterismo y de mirar las cosas. El equipo médico con el doctor Praufi, que todavía vive, es un hombre excepcional, y nosotros en cirugía. Entonces, todo eso se elaboró desde el año 62 en adelante hasta el 67 que empezó el bypass. Pero ahora todo el mundo dice, me hago un bypass, me hago un bypass, ¿lo inventó usted, doctor? Por eso nosotros hoy tenemos una sorpresa para usted, doctor. Como es el Día del Médico, vamos a presentar a un grupo de hombres y mujeres que sabiendo que venía usted, quisieron saludarlo. Él no sabe absolutamente nada, lo teníamos acá preso en el estudio. ¿Qué locura? Son todos cardioinjertados, gente que vive por usted, doctor. El señor Juan Aguilar, cardioinjertado en 1994. El señor Fisidoro Álvarez, en el 96. El señor Oscar Arriaga, en el 95. El señor Miguel Arroyo, en el 95. Héctor Ávila, en el 96. Oscar Casalino, en el 96. Lilian Deciano, en el 89. Fabio Frini, en el 94. Miguel Galicchio, en el 93. Alejo García Miguel, en el 95. Carlos Gargano, en el 86. Néstor Godoy, en el 93. Jorge Gómez, Jorge González Lonsieme, Roberto Homewood, Lino Ibarra, Jorge Lorenzo, Mario Macera, Terzi, Adolfo Marinari, Javier Morgan, Mariela Mosquera, Juan Carlos Pedelés, Carlos Rodríguez Bausá, Horacio Romero, Miguel Zublia, Rubén Torres, Jorge Velasco, y Nilda Weich. Gracias por haber venido. Todos. Muchas gracias. Y ahora, el broche final para esto va a ser una canción divina que le quiere cantar un grande también del espectáculo argentino al señor Jairo, que vino con su ritadito Juan Falú, que se llama Gracias por la Vida. Con Juan Falú, muchas gracias. Gracias, Jairo, querido. Es un tema que viene justo para hoy, ¿eh? Gracias a la Vida. Déjeme un segundo. Gracias a la Vida que me ha dado tanto me dio dos luces que cuando los abro perfecto distingo el negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes es la mujer la mujer que yo amo. Gracias a la Vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de quien voy amando. Gracias a la Vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llanos y la casa tuya tu calle y tu patio Gracias a la Vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro al bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claros gracias a la Vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la Vida 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 nosotros queríamos agradecarnos porque él es muy sensible y se emociona mucho yo le agradezco en el alma toda esa gente que está ahí representa muchos años de trabajo muchos años gracias gracias